El gurú indio Gurmir Ramrahim Singh fue condenado este lunes a 20 años de prisión tras haber sido declarado culpable de violación por un tribunal de India. Esta sentencia se conoce después de que el pasado viernes sus seguidores protagonizaran graves disturbios que causaron 38 muertos en el norte del país. El gurú fue sentenciado por la violación de dos de sus discípulas a 20 años de prisión, 10 por cada caso, y a pagar una indemnización de unos 18.500 euros a cada víctima. Ante los hechos de violencia de la semana pasada, tras el arresto de Singh, las autoridades transportaron al juez en un helicóptero del gobierno para que llevara a cabo el proceso en un tribunal improvisado en una prisión en el distrito Rodak del Estado. El sentenciado, de 50 años de edad, y quien encabeza la Dera Sacha Sauda, una secta religiosa que dice operar una organización social de bienestar y espiritual, se sentó en el piso y empezó a llorar para implorar indulgencia. La semana pasada, inmediatamente después de que se anunciara su arresto en 2002 por violar a dos seguidoras dentro de sus oficinas, los seguidores de Singh causaron destrozos e incendiaron vehículos, vagones de tren y gasolineras, entre otros. Al menos 38 personas murieron y más de 250 resultaron heridas. CGTN en español.